7ª Cabalgata a Guaja Día Nacional del Mutualismo Obras, Departamento Ángel Vicente Peñalosa El sábado se concretó en el paraje de Guaja, Departamento Ángel Vicente Peñalosa, la 7ª Cabalgata a Guaja, la Cabalgata Federal de los Llanos, en homenaje al Chacho. El gobernador Sergio Casas, junto a intendentes de la región llanista y agrupaciones gauchas, recorrieron el último tramo. Al finalizar, se realizó un abrazo simbólico a la Casa Natal del Caudillo, como muestra de unidad y patriotismo. Además, el primer mandatario riojano manifestó su compromiso de avanzar en la revalorización del predio. Porque Ángel Vicente Peñalosa era un hombre respetuoso, era un hombre bueno, que estaba al lado del pueblo. ¡Que viva la rioja! ¡Que viva el federalismo! ¡Y que viva don Ángel Vicente Peñalosa! El Día Nacional del Mutualismo, decretado en el país en reconocimiento al trabajo de las mutuales a la protección social, fue celebrado en la residencia oficial de gobernadores. El gobernador Sergio Casas encabezó el festejo, donde entregó asistencia económica a mutuales riojanas, comprometiendo su apoyo al sector, además de certificados de reconocimiento a los que participaron de los Juegos Intermutual. Para nosotros es traerles saludo, es traerles el compromiso del trabajo, de seguir fomentando el mutualismo, de seguir fomentando el cooperativismo, como dinamizadores de la economía social. Durante su gira de trabajo en el departamento Ángel Vicente Peñalosa, el gobernador Sergio Casas inauguró el asfaltado de la ruta que une la localidad de Tama y el kilómetro 38. Son 10 kilómetros ejecutados con fondos provinciales que brindarán accesibilidad a los habitantes. Mientras en Tama hicieron entrega de 25 viviendas pertenecientes al programa Techo Digno 61, obra que significó una inversión de 20 millones de pesos en conjunto con Nación. Venimos a compartir nosotros esta entrega de viviendas, que es la felicidad de ustedes, la alegría nuestra también. Tenemos la esperanza que vamos a seguir haciendo viviendas, que vamos a seguir haciendo caminos, porque vivimos en una provincia que es amada, que es entregada y que seguramente va a marchar a la vanguardia de la provincia argentina.